Y Lulvamente Hermanos Ávila Cuando te conocí te miré en los ojos que lindo te vi Cuando te conocí te miré en los ojos que lindo te vi Y si es un lindo angelito no me di cuenta que estúpida fui Y si es un lindo angelito no me di cuenta que estúpida fui Y tú sales con otra mientras yo caí esperando por ti Era mi mejor amiga y te encontrabas con ella infeliz Me hiciste tanto daño y ahora me dices que quieres volver Pues lárgate con ella y ahora tengo un nuevo querer Luchito Ávila Esta es tu canción Cuando te conocí te miré en los ojos que lindo te vi Cuando te conocí te miré en los ojos que lindo te vi Pareces un lindo angelito no me di cuenta que estúpida fui Pareces un lindo angelito no me di cuenta que estúpida fui Y tú sales con otra mientras yo en casa esperando por ti Era mi mejor amiga y te encontrabas con ella infeliz Me hiciste tanto daño y ahora me dices que quieres volver Pues lárgate con ella que ahora tengo un nuevo querer Lárgate con ella Lárgate con ella Lárgate con ella Tengo otro querer Y ahora me dices que quieres volver Lárgate con ella Ay tú sales con otra mientras yo en casa esperando por ti Era mi mejor amiga y te encontrabas con ella infeliz Me hiciste tanto daño y ahora me dices que quieres volver Pues lárgate con ella que ahora tengo un nuevo querer Lárgate con ella Lárgate con ella Lárgate con ella Tengo otro querer Lárgate con ella Lárgate con ella Lárgate con ella Tengo otro querer Mucho Zambrano Estudios Lárgate con ella Lárgate con ella Tengo otro querer